No te preocupes por lo que la gente diga a tus espaldas guerrero Recuérdalo siempre Tú eres un hombre de honor Tú eres un guerrero Tú eres un arma letal Y ellos son solo una manada de mediocres sin vida propia Y claro que nunca se podrán comparar contigo Con tu grandeza Tanto interior como exterior Así que déjalos que te sigan admirando Desde eso que los calcome Eso que los hace que se arrastren Como reptiles, sucios y despreciables Déjalos que te sigan admirando Desde la envidia guerrero Tú Sigue volando por todo lo alto Como el gran cóndor Que tú eres guerrero Como el gran cóndor Que tú eres guerrero Tienes que te sigan admirando